¡Suscríbete al canal! Te compro las monedas y demás y lo compro al momento, ¿vale? O sea, te lo compran, el jugador que hayas puesto no suelen tardar mucho Tengo un sobre porque ha empezado la semana y siempre que empieza la semana siempre me dan un sobre de oro, ¿vale? Porque como tengo la edición de Ultimate Team, pues bueno, siempre me regalan sobres, ¿no? Cada principio de la semana Vamos a ver quién toca, Olits, ¿vale? Bueno, mira, Rafinha para el equipo alemán, ¿vale? De la Bundesliga Este también me vale, como delantero centro Este de Norwich, este no Menta rápida A ver porque ahora voy a comentar lo muy importante del vídeo Este no Porque si me compro la MLS voy a tener de portero a Howard, ¿vale? Aunque no sea de la MLS, creo que en el equipo que haré con los dos centrales estadounidenses Pues creo que me va a servir bastante bien, ¿vale? A Howard de portero Y no un portero de esa liga Vamos a ver, con 200.000 monedas creo que aún no puedo comprar ya, ya Pero ahora si gano el partido que viene ahora Porque os recuerdo que solamente me queda ganar un partido Para conseguir la segunda división, ¿vale? Es o ganar un partido O quedarme con el acceso que son 8.800 monedas O 100.000 Uy, 100.000, madre mía Como que se me va la pinza O 11.000 monedas Y ganaría el título, ¿vale? Como veis llevo 6 ganados, 1 empatado, 2 perdidos Y ya sabéis que no me gusta perder Así que bueno, vamos a ver contra qué equipo nos toque Espero que no haya muchos hándicaps Ni que sean muy rápidos Porque hay veces que la verdad no puedo hacer nada, ¿no? Contra algún equipo de Ultimate Team Por eso muchas veces el Ultimate Team Pues no me llega a gustar demasiado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Porque hay equipos bastante chetados Y la verdad es que Me dan ganas a mí algunas veces De tener algún equipo así, ¿no? Que esté bastante chetadillo Pero bueno, a ver Sobres promocionales Compro uno de estos Porque bueno, espérate No puedo comprar Que yo sepa No puedo comprar a Yaya Touré aún A ver, espérate Lo voy a buscar Porque no creo que haya ninguno por... Porque a lo mejor Espérate Sería... Estaría muy chulo Que costara 211.000 ¿Por qué? Porque conseguirlo o no conseguirlo Estaría en ganar el partido que viene ahora Y estaría eso muy bien, ¿eh? Estaría muy, 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 muy bien Ojalá fuera así, pero bueno ¿Quién sabe, no? Vamos a ver Lo mismo bajo de precio O lo mismo, ¿no? A ver, espérate Por 243.000 Ah, anda, no Por 243.000 solo hay uno Y está por 240 Pues no, ahora no lo voy a poder conseguir Así que a lo mejor me hago el equipo del MLS, ¿vale? Y después, pues bueno El equipo del MLS no creo yo Me coste más de 100.000, ¿no? Ni más de 50.000 Puede ser que no Que no llega a eso Así que bueno Me haré el equipo del MLS En el siguiente vídeo Porque no he leído vuestros... Bueno, he leído comentarios Pero no me acuerdo de todo, ¿sabéis? Porque son muchos Pero bueno, del anterior episodio Pues... Ahí... En el vídeo del Handicap No, en el anterior En el que dije lo del MLS Pusiste muchos comentarios con mucho equipo Hasta me pasaron pantallazos Me mandaron fotos De, por ejemplo Tony, este... Este es tu equipo del MLS Háztelo, por favor No sé qué Vale, pues miraré todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y me intentaré Hacer el equipo del MLS En el siguiente episodio, ¿vale? Así que nada Vamos a intentar ganar El último partido, ¿vale? Para conseguir esos 21 puntos Que serían 22 Si ganamos el partido que viene ahora Y nada más Vamos a ver El equipo A ver cómo están de forma Vale, yo... Mira, como me sobra Voy a aplicar un entrenamiento de equipo Como tengo 7 Pues nada Todos nuevos Que me hace falta tenerlo todo En plena forma Porque si no No me corren tanto Como yo quisiera, ¿no? A ver, todo bien Espérate A Lesslie le vamos a llevar un contrato Porque veo que no tiene Y como me sobran los contratos Pues ala Ahí tiene uno, tío Bueno, espérate Te doy otro Ahora ya se sentiremos el partido Ya no me tengo que preocupar a Lesslie Durante un tiempo largo Y vamos a ver Filipe Luis No lo he puesto Es que no sé Con qué jugadores salí, ¿sabes? Vamos a ver Yo creo que sí Que voy a salir así Con este equipo Y ahora confío en Coutinho, ¿vale? Y en Cabella Como va siendo normal ¿Ok? Confío en eso ahora Y vamos a ver Si es verdad que yo podría jugar algo más defensivo Porque teniendo Di María ahí arriba Pues a lo mejor Soy bastante ofensivo, ¿no? Y soy poco defensivo Y más con los jugadores que tengo Que Ozil Más bien de Paz y demás Y no es tampoco tan defensivo Ni Cabella tampoco Porque Cabella Viene de ser MCO ¿Vale? Pero bueno Este sí juega bastante defensivo Y el ataque Y el ataque Pues no sé Pero vamos a intentar aprovechar Las contras, ¿vale? Las contras Y... Y vamos a ver Tocar el balón mucho, ¿vale? Cortar ni nada de pase Espérate Quedarse arriba Desmarcarse Porque Alexi, Sánchez Y... Y... Y Hazza Lo que tienen que hacer Es desmarcarse, ¿vale? Se quedan arriba A adelantarse A adelantarse Y en la defensa Va a ser lo único Que vamos a tener Atrás, ¿vale? Vamos a jugar muy ofensivo Porque hay que ganar este partido Y vamos a ganarlo, ¿vale? Vamos a poner ofensiva Nada más que al empezar Y vamos a ver BVA Vale Plantilla BVA Un poco rara Tiene Kimi Cadena 28 Porque tienen ahí a Remi Pero no es una BVA muy cara, ¿eh? Lo que pasa es que sí son rápidos Son rápidos Pero no es una BVA muy cara Que digamos Tiene a lo mejor A lo mejor es Pepe Pero bueno Va Vamos allá Isco también Este de la izquierda No me acuerdo cómo se llamaba Pero creo que es rápido ¿Vale? Es de 78 Así que habrá que tener cuidado Mi casa es fútbol exclusa, ¿eh? Estos son españoles Este tío es español Lo que yo no quería encontrarme ¿Sabes? Otro español Esto es lo que menos Quería yo encontrarme Porque a mí contra los españoles No me gusta jugar Se me da mal Venga, va Bueno, 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 bueno Que se abre, ¿eh? Venga, bien Tranquilidad Venga, va Vamos por aquí Venga, bien Venga Venga, muy buena Muy bien A ver, a ver Por ahí arriba Uy, uy, uy Están también con el micro Y macho Eso molesta, tío Uf, no entro A ver, a ver A ver si la puedo recuperar Uy Está Hazard aquí potente, ¿eh? Venga, bien Concienly Ahora damos aquí a Hazard Perfecto Corremos hacia delante Venga, buenísima Buenísima la contra Bien Oh, qué pena Joder, qué mal Tío, qué mal A la chilena Bueno, chilena La tijereta Mejor dicho Cuidado arriba Estaba Estaba claro Se le iba a dar No es nada bien A ver Uy, uy, uy Cuidado Fallo mío Venga, bien, bien Recuperamos Bien Venga, bien Buena Venga, rápido Bien Buenísimo Otra vez Felipe Luía está jugando Después está Felipe Luía Al final Vámonos, pues toma Vamos Di María Ay, qué lástima Uy, uy, uy Cómo se meten, ¿eh? Vamos Oh Oh Cómo ha llegado Di María, chaval Buenísima Di María Uf, cómo ha llegado Cómo ha metido la pierna, ¿eh? Cómo ha metido la pierna Di María Muy buena Muy buena Di María Muy buena, ¿eh? Metiendo la pierna ahí Uf, pero aquí se le ha tirado A las manos del portero Mira, mira cómo ha metido La pierna Di María, ¿eh? A ver, a ver Porque yo quiero ver la repetición Mira, mira Dios Dios, la pierna, tío Si parecía por un momento Y se la había partido Ahí, ahí Dios Dios, Dios, Dios No puedo verlo, ¿eh? Madre mía, tío Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Se escapa del defensa Ay, qué fatal he metido La he tocado por los pelos, ¿eh? Pero, uy, bien, bien, bien La había tocado yo por los pelos, ¿eh? Hola Vale, bien Oh, oh, oh Vale, bien, bien, bien No es tomar Oh Venga, bien Bien, recuperada Toma Muy buena Uh Ah, era fuera de juego Vale, bueno Pero vaya paradón, ¿eh? Vaya paradón Y la podía haber marcado Lo que pasa es que Me confundo con el Sturri Porque como estoy acostumbrado A jugar con delanteros Que chuten con la derecha Pues con el Sturri Me hago el lío Uf Venga, bien Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Lo estamos haciendo muy bien Voy a poner ofensiva Lo estamos jugando bien Eh, falta, falta ¿No? No ha pitado falta el árbitro Qué raro Qué la falta, ¿eh? Venga, a ver Vamos por aquí Uy Vaya control Uf, está solo, ¿eh? Cuidado con Uche Venga, muy buena Venga, vamos Ay, qué pena Venga, bien No está mal Por intentarlo Que no se diga, ¿eh? Uy, madre mía ¿Cómo corre a Lessie? Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Vamos ahí Muy buena Mira, mira, mira El primer palo Oh, al segundo no Yo lo quería poner Primero, tío Por eso le he dado flojito Ala, ala, vaya la Vamos a ver Uy, 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 uy Yo no escucho lo que dicen bien Pero bueno Uf No, tío Es que No puedo defender bien Porque con la conexión lenta Me cuesta muchísimo Hay partidos que tocan con conexión buena Partidos que tocan con buena conexión No sé Pero no creo que sea yo Yo creo que para mí que son ellos A mí ahora Sí me va bien bien la conexión, ¿eh? A ver Uy, si no entro No hacemos nada A ver Uf Ozil Oh Se me queda muerta Oh, vamos Oh, tío Qué suerte Hostia, tío Qué suerte, ¿eh? Uf Córtala, córtala Oh, qué buena cabella Pero nada Siguen, siguen, ¿eh? Por lo menos Hemos ralentizado un poquillo el ataque Cuidado por ella arriba Sato, sato Se da la vuelta Vale, bien Buena Bien, bien Muy buena Tocando ahí Muy buena Vamos a ver Espérate Cabella Uf Nada, nada, nada Nada Este de abajo está más fuera de juego Y el de arriba Y el de arriba lo estaba cubriendo yo Así que ¡Hala, hala! Vaya saque Uf No me lo esperaba tan lejos, tío Qué saque, chaval Vaya mano Bueno, vaya brazo tiene Espérate, espérate Toma Hazard Por el palo corto ¡Oh! ¡Qué paradón, tío! Uf Madre, tío Venga, va, va, va La podía haber controlado, ¿eh? Pero me venía muy bien Para pegar la de primera A ver esta ¡Uf! Madre mía ¿Para dónde iba ese balón? A ver, Walker Nada, nada Fuera, ¿no? Vale, sí Fuera, córner Venga, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, córner Joder, estamos jugando muy bien, tío Pero no llega el gol, ¿eh? Me cuesta muchísimo Por lo menos hemos marcado uno Pero el segundo Está costando, ¿eh? Porque es que Está teniendo suerte Desde que no estoy teniendo acierto tampoco Wow, ese era demasiado ya, ¿no? Ese era demasiado ya Uf, qué bien la ha hecho Uy, se va, tío Uf, bien, 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 bien Bien, uf De la que me he librado ahí, ¿eh? De la que me he librado No digo nada Vamos a ver este balón Hacia atrás Nada, difícil Ay, digo, la recupero doble Uf, esta es chunga, ¿eh? Ah, nada, esto es gol No, no, no Wow, qué bueno, company Joder, qué buena Buenísima Bien, bien, company Bien, company Joder, bien Vamos, bien, buena Vamos a ver Nada, ha llegado una vez a puerta Y dos tiros, ¿vale? Dos tiros y una vez a puerta que ha tirado Nada más, la verdad Estoy jugando yo mucho mejor Pero no hay que relajarse, ¿vale? Porque con un gol nada más que llevamos No me gusta para nada, ¿vale? El churro en la segunda parte Va a ser que vamos a tener que Que meter en el partido, ¿vale? A ver, a ver, a ver Qué buena Ay, qué pena Buenísima, buenísimo Buenísimo el pase, ¿eh? De Di María Sí, y buena entrada de Por eso luego pongo lo de desmarcarse y todo eso Por eso mismo Porque hacen esos desmarques Y veis que están corriendo hacia delante Mira, le es y todo Se desmarcan cada dos por tres Por eso me gusta ponerle eso Porque se desmarcan mucho A ver, a ver Mira, por ejemplo Mira Wow Oh, tío Venga Venga, venga, venga Hay que conseguir el gol ¡Hala! Tío, qué falta Madre mía Sí Tío A ver, a ver Joder, macho No repiten la falta Pero ¿habéis visto cómo he salido volando? A ver, vamos a meterla por ahí Nada Muy difícil Muy larga También Un poquito más corta A lo mejor hubiera salido bien Uf Bien, bien, bien Y eso que no era Felipe Luis Bien, buena Muy bien Buena Buena Buena, buena, buena Vamos Vamos, Turri ¡Eh, falta! Está claro Está clarísima la falta, eh A ver, con Alessi O con Di María Di María Vamos a ver Con Di María Venga, llevo ya tiempo sin marcar de falta Tengo ganas Esto va para adentro, eh ¡Ay, qué pena! Toco de la barrera No le he pegado muy fuerte Yo quería pasar el balón por encima ¡Qué buena! ¡Oh! A ver, a ver ¡Oh, qué buena! ¡Oh, tío! ¿Sería imposible el penalti? Sí ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Madre mía No, pero he hecho un jugadón ahí con Alessi Madre mía Si ya me llegó y de este Y hubiera marcado Uno de los Uno de los Uno de mis mejores goles de FIFA 15, eh Os lo digo muy en serio Hubiera sido un golazo Pero bueno, venga, va Aprovecha el penalti Que es lo que hay que hacer Vale, con Hazard Tiene más de penalti Tiene 86 Vamos, eh, Hazard No sé si tirarla para el medio arriba Lo que pasa Que a mí no me gusta que me hagan eso, ¿no? Pero bueno, yo la he tirado ¡Hostia! Muy fuerte, eh Vale, bien ¡Uf! No me la podía jugar No me la podía jugar, eh La he bajado un poquito el balón Porque he visto que me he pasado de la tercera raya Y digo Uy, uy, uy Que la tiro fuera Y al final he bajado yo, hostia, hacia abajo Para que Para que no fuera tan en la esquina, ¿no? Porque digo Como se me vaya el balón La cagada que hago Vaya, increíble Venga, bien Vamos, eh Ah, lo que le gusta Meterse por el medio Nada Por ahí Bien Por ahí Por ahí ¡Oh! ¡Qué buena! Espérate ¡Qué buena! ¡Uf! Con Walker, eh ¿Qué hago yo con Walker, tío? ¡Uf! Era muy difícil ¡Ay, ay! ¡Uf! Por favor que me pillo el balón Bien ¡Qué buena! ¡Uf! Digo Le pego aquí de volea Conforme le Conforme la pillo Mira qué buena está A ver, a ver Toma ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, chaval! ¡Le ha reventado, eh! ¡Qué golazo! ¡Le ha reventado, tío! Dios, yo no he visto el balón, eh Yo no lo he visto el balón ¡Dios, Dios! ¡Qué pepinazo de Hazard, eh! ¡Uf! Es imposible pararlo, tío Es imposible, eh Encima al palo largo Al palo derecho, vaya Por ahí al palo largo Venga 0-3 Bastante bien Vamos a ver Por ahí Bueno, es uno de los partidos Más importantes de todo, eh ¡Falta! ¡Joder! Lo que había hecho yo ahí con Hazard, ¿sabes? Bien defendido ¡Joder! Así se defiende Vamos a ver ¡Oh! ¡Falta, falta! ¡Por esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los ríos! ¡Vamos a ver! ¡Increíble Hazard haciendo regatas, eh! ¿Habéis visto los regates que he hecho? Ahí en esta última jugada ¡Pff! ¡Tan chulísimos, eh! A ver, si se mueve con una... Con una elasticidad Hazard Mira aquí Que a quién me iba a ir de él Lo que pasa es que se ha tropezado Y si confío en que él levante la... A ver qué pasa si le tiro así ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Venga, bien, no está mal Por intentarlo desde ahí Con un 3-0 me puedo permitir eso Si no hubiera centrado seguro Desde ahí siempre... Hay que asegurar Y desde ahí un centro es muy... Desde ahí un centro... Lo que estaba diciendo Desde ahí un centro es muy... Es muy difícil pararlo, ¿no? El gol, ¿no? Como lo des bien... ¡Hala, hala! Vaya fallo ¡Uy! ¡Madre mía! Venga, bien, nada Le doy a pausa Y voy a cambiar a cabella Mira, voy a meter a Churrel Voy a poner a Walcott también en el sitio 2-field Y voy a poner también a... Voy a poner a Alberto Moreno Venga, muy buena, joder Vaya jugada ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Va, va, va! A ver... ¿Dónde iba? Vaya amarellito, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ese emotivo aquí, ¿sabes? Ya ves tú ¡Ay! Quería hacer una chilena, tío Quería ponerme yo el balón Para hacer una chilena Ya estoy vacilando un poco Pero madre mía Que más va la conexión, tío Venga, va Tendrá una conexión baja De las de aquí de España Y no veas cómo va O lo mismo es que le va lento ahora O no sé Lo que le pasará, pero... Esta conexión no es mía, ¿eh? Vamos por ahí abajo A ver, la abrimos ahí ¡Ay! ¡Oh! Espérate, espérate ¡Ay! Aquí quería darse la Lexi Me quería hacer una con él, tío Porque estábamos muy centrados en Hazard Pero digo, bueno Quiero coger a Lexi para una A Lexi, ¿sabes? A Lexi ¡Wow! Ahí te queda ¡Hala, hala, hala, hala! Tranquilo, ¿eh? Espérate Le voy a pegar con efecto con Ozil ¡Uy! ¿Era Ozil o quién era? Sí, sí, era Ozil Digo, le voy a pegar con efecto con Ozil A ver si la marca Porque Ozil tiene bastante defecto, ¿eh? Digo, a ver si... Si con efecto o no con potencia Digo, a ver si la marca Por probar, ¿no? Por probar un poco Vamos a ver Los cambios Pero ya hemos ganado, ¿eh? Hombre, estaba claro Estaba claro ya ¡Puah! Se la dejamos atrás Nada A ver, a ver, a ver ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, Hazard, chaval! ¡Qué locura! ¡Uy! La bicicleta, tío Me encanta la bicicleta Hablando Ya que estoy haciendo tantos regates Que ya haré el tutorial, ¿vale? Chicos, ya haré el tutorial de regates Pero dame un poquito de tiempo, ¿vale? Un poquito nada más Porque ahora sale GTA V Y todas estas cosas Y tengo más juegos que subir Y... Cuando haga un... Un tutorial de regates Pues quiero currármelo, ¿vale? Quiero que sea un tutorial de regates bueno Mira, Wargo Que solo que está, tío Y desde ahí le pego ¡Wau! Intentando cosas raras, ¿no? A ver si sale Pues nada, chicos Ganamos el título de tercera división Bien Y... Pasamos a la segunda Pasamos a la segunda división Y vamos a ver qué tal, ¿no? En el siguiente vídeo me hago La plantilla de la MLS Y... Vamos a ver Vamos a ver lo que sale, ¿vale? La plantilla de la MLS De todas formas, voy a dar un premio En este vídeo Porque como he ganado las monedas estas Pues mira Voy a abrir un sobre de... Un mega sobre de esos Y... Y yo qué sé Ahí está 11.000 monedas Joder, siempre te restan algo, tío Aunque no, aunque no No, eran 100.000 monedas No, digo Joder, con 100.000 Estoy en la cabeza con 100.000, 100.000, ¿eh? Era 11.000 monedas Así que... Ahí está, 11.000 monedas Claro, eran 11.000 Más lo que he ganado del partido Vale, estaba bien las cuentas hechas Pero cuando, por ejemplo Me pagan 200.000 A mí, por un jugador Por ese jugador me restan ¿Vale? A lo mejor me restan 5.000 monedas O 3.000 No sé por qué será eso Pero siempre te quita un tanto por ciento Siempre Bueno, estoy en división 2 Vale, perfecto Por fin ya he llegado, ¿no? A división 2 Y ahora vamos a seguir continuando hacia adelante Y vamos a ver cómo se da esta división 2 Me voy a hacer la MLS Pero... La división 2 va a ser difícil, ¿eh? De todas formas, jugaré el primer partido con la MLS Y... Y a ver cómo sale Si lo gano, pues ningún problema Nada, vamos a abrir este, ¿vale? Este... No, espérate Espérate, espérate Sobre mejora de oro Aprovecho la ocasión para mejorar el equipo a oro Contiene 12 artículos Oro comunes Con 11 jugadores y un manager No, una tontería, ¿eh? Yo, mira Son 7.500 y 7.500 Y otros 7.500 Vale, voy a abrir 3 sobres de estos 3 sobres de 7.500, ¿vale? 3 sobres de 7.500 O por vosotros Porque, bueno Digo yo que os gusta bastante que abra sobre y demás Y yo que sé Aquí tenéis un Paco Penny, ¿vale? Un mini, Paco Penny Un mini, un mini Nada, no me han tocado jugadores buenos aquí en este sobre Pero para nada A ver Estamos a este también Miren, me toca a Mourinho ahora, ¿sabes? Bueno, yo a Mourinho no tengo la BVV, así que nada, lo vendo Y nada, esto es todo para el club, ¿vale? Vamos a abrir otro sobre A ver qué sale Vamos, Griezmann Tú me vas a dar suerte, tío Griezmann es un jugador que a mí me gusta muchísimo Y me encanta Griezmann No sé por qué, pero va a ser una futura Una futura estrella, ¿eh? Ya veréis Vale, del Swansea Pues no sé si a Gomis se le venderá por algo, ¿eh? Pero bueno, lo miro Que yo creo que no Nada, por ese dinero es mejor venderlo aquí en venta rápida y ya está Y no te paras, ¿no? Este jugador es bastante completo, ¿eh? Vamos a dejarlo para la Serie A Y este vendido Poco a poco me voy haciendo la... La... La camiseta de Holanda Me la voy a dejar Me gusta Esta ya no me gusta Y esta tampoco A ver, quitamos Y curación de todas las lesiones, ¿eh? Perfecto Y más contratos Yo no sé para qué queremos contratos FIFA, quítame los contratos Yo lo único que quiero son jugadores Quita los contratos y los cambia por jugadores, ¿vale? Así tengo más posibilidades A ver qué jugador toca aquí Nolan Joder, macho Se pone pesado esto del... Del... Del West Ham, ¿eh? Yo de la liga rusa Este de la liga... Eh... Francesa Sí Esta de Reynals Pero nada, vendemos Vendemos Voy a abrir otro, ¿eh? Voy a abrir otro Porque me he quedado con ganas Hostia, no será el azul Ah, la blanca del Schalke Me la he quedado tan bien Me gusta Mira, el escudo de la Ponfe Todos los que sean de la Ponfe Radina Un saludo, ¿eh? Y nada Vamos a echar para atrás Y a ver Un sobrecito más, ¿eh? Uno nada más Que si no se me va esto a mí de las manos Y luego tengo que comprar la MLS Vamos a ver Eh... Aspelicueta ¿Por qué quiere Aspelicueta? Ah, bueno Y el portero suplente del Manchester United Lindergard A ver ¿Por cuánto se vende? 400 monedas Es tontería Lo vendo aquí y ya está Eh... Zuñiga Uy, iba a decir ¿Sabes? Madre mía Anda que no hay cambio de Zuñiga ese Nada Y aspelicueta Pues no sé A ver Mmm... Para parar precio Pues mira A lo mejor me puedo sacar 2.000 monedas ¿Vale? 2.000 monedas No sé si serán las suyas Pero bueno Yo lo pongo por aquí más o menos Y ya está Ahí está Entra ahora, ¿vale? Lo mismo es poco O lo mismo es mucho O no sé Pero bueno Yo con 2.000 monedas Me conformo, ¿no? La siguiente semana Tendremos otras 200.000 Que con esas otras 200.000 Chicos, pues ya sabéis Que me compraré Eh... La MLS O no sé si comprarme la MLS Y esperar Es que Eh... La MLS me la quiero comprar ahora ¿Vale? Ahora O sea, me la quiero comprar ya ¿Vale? La MLS me la quiero comprar ya Pero a lo mejor sería mejor esperar Otras 200.000 Y serían casi 400.000 Y compraría ya ya Turé Y me quedaría algo de dinero Y con ese dinero Comprar la MLS, ¿no? ¿No sería mejor así, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a esperar un poco Es que no sé Yo en el siguiente vídeo Quiero hacerme una liga diferente Y si no empezamos a hacer la liga BVA A ver de la MLS Es que me podría hacer la BVA A ver de hacerme la MLS Es que no sé A lo mejor sería mejor la BVA A ver, espérate La BVA, ¿cómo la llevo? Pfff Bueno, fatal Fatal, fatal Quita Y la... Y la... Vale, bueno La inglesa es la que tengo Joder No sé para qué pongo esto Espérate, aquí Creo que puedo cambiar de plantilla Sí Y así no tengo que salir La alemana, por ejemplo A ver Bueno, la alemana Va más o menos ahí Seleccionar plantilla La italiana Vale, la italiana Le queda nada más que un lateral izquierdo Y... Yo qué sé Pero yo me haría la BVA, ¿eh? Yo me haría la BVA Otra vez de nuevo Estoy pensando, estoy pensando Mira, en el siguiente vídeo Me voy a hacer la MLS Coño Me hago la MLS Y cuando me paguen otra vez 200.000 monedas Me compro Yoyatouré, ¿vale? Cuando tengas A 200.000 240.000 Monedas Me compro Yoyatouré Y... Y ahora Con 186.000 Me hago la mejor MLS ¿Vale? La mejor MLS Que haya de todas Así que nada, chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Like, favoritos Y nada más Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós